... Tiene la palabra el diputado Alejandro Grandinetti. No, no le doy. A ver, vamos a... Ya que se habló de... Señor Presidente, ya que... Por favor, lo puede hacer callar a la baña. Diputado, por favor, silencio. Adelante, diputado. Quiero ilustrar un poco de lo que estamos hablando, ya que se habló recién de ilustración. No, me parece que está bueno. Y sobre todo porque se cree que cuando hablamos de cooperativismo hablamos solamente del interior profundo de la República Argentina. Y es cierto. Si usted me permite citar al Times, que seguramente a algunos acá se les va a gustar mucho, ¿no? En el Reino Unido, una de las formas de asociación comercial que más ha crecido, dice el Times, es precisamente el cooperativismo. 6.815 cooperativas independientes tiene censada el Reino Unido. 36.000 millones de liras es lo que produce a nivel anual allí. 700.000 nuevas miembros incorporaron en el año 2017. Simplemente para mostrar, porque a algunos les encanta hablar de algunas nuevas formas asociativas y demás, y quizás desprecian al cooperativismo en la Argentina, como es viejo, como es del interior, como no lo conocen. Pero vamos a pasar a la Argentina. Vamos a pasar un poquito a la Argentina. Cuando hablamos de cooperativas, ¿de qué estamos hablando? Y que a lo mejor allí, y como sé que es un estudioso quien recién pedía la palabra, hay 38.500 cooperativas censadas en la República Argentina. 38.500 cooperativas. Y hay 5.700 1 de cada 2 argentinos, de todos los que estamos acá, la mitad de la Cámara recibe algún tipo de servicio provisto por una cooperativa o una mutual. Las cooperativas de servicio público proveen energía a 2.400.000 usuarios. Más del 80% del tendido eléctrico rural es cooperativo. 7 millones de personas reciben energía provista por una cooperativa. Las mutuales brindan el servicio de salud a más de 2.500.000 asociados. En definitiva. ¿Qué es lo que estamos tratando de discutir acá? Cuando se votó el presupuesto, señor Presidente, lo que ocurrió es que hubo un exceso en el concepto de recaudación. Es cierto. Y no lo tomen a mal los de la Ciudad de Buenos Aires, a los cuales aprecio mucho. Cuando hablan de cooperativas, creen que son las cuevas que cambian cheques. Hay que buscar a esas cuevas y penalizarlos. Pero le quiero decir que exactamente, le quiero decir que lo que ocurre con el impuesto o la colaboración que se le está pidiendo a las cooperativas, precisamente las exime. Porque la tributación que van a tener a partir de ahora no es a partir de su acción o del capital que están prestando, sino del patrimonio neto. Y la cueva, por definición, no tiene patrimonio neto alto. Entonces, para no polemizar, porque además estamos todos, creo, de acuerdo para sacarlo, esta ley que nosotros venimos, que fue subsanada en el Senado de la Nación, votada casi por unanimidad, solamente dos votos negativos, adolecía de un problema de fondo, que era que no puede haber una normativa con origen en el Senado de carácter tributario. Por eso tenemos que incorporarla en el día de hoy aquí. En realidad, y sin que esto sea una proclama de unitarios contra federales, tiene que comprenderse que en provincias como Córdoba, como lo decía Martín Yallola, y en provincias particularmente como Santa Fe, el movimiento cooperativo y mutual expresan la esencia misma de su entramado productivo. Gran parte de la producción agrícola, ganadera, como decía anteriormente, el tema de las cooperativas de energía eléctrica y el tendido eléctrico rural, lo llevan adelante estas cooperativas, con una salvedad, muy breve, que no tienen ganancias porque no se pueden distribuir dividendos y que si se decide disolver algún tipo de cooperativa, el patrimonio de ese bien comunitario vuelve precisamente al Estado Nacional. Entonces, digo, no es solamente que estamos discutiendo el interior del interior profundo. Si vemos un poco en el mundo, cuando los ingleses empiezan a discutir formas asociativas más justas y encontrarse ante la crisis económica, miran al cooperativismo como una salida. Reitero, no lo citamos con un diario del interior, sino con The Times, que a muchos les gusta leer. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.